Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar a platicar un poquito de lo principal. De este parcial, que es la probabilidad. Entonces, en esencia, ¿qué es la probabilidad? Bueno, ya estuvimos platicando un poco sobre experimentos aleatorios en los cuales nosotros no sabemos cuál es exactamente cuál de los posibles resultados. O puntos muestrales va a suceder. Entonces, si bien no podemos conocer cuál resultado va a suceder, sí pudimos observar de que nosotros podemos saber cuáles son las posibilidades. Entonces, la probabilidad lo que viene a medir es qué tan posible es que cada uno de esos posibles resultados suceda. Entonces, en palabras, es una medida de la certeza que se tiene de que un determinado resultado, de que un resultado o punto muestral en un lenguaje más técnico ocurra. Ocurra. Entonces, está esta medida que llamamos probabilidad de esa certeza que nosotros tenemos de que ese resultado ocurra. Tenemos que delimitarlo un poco, puesto que si no, entonces alguien puede venir y ponerle cualquier número o puede decir no, la probabilidad alta, la probabilidad baja y sin decir nada más. Que técnicamente no hay nada de malo en decir que hay una probabilidad alta, pero en términos matemáticos no es algo preciso. Entonces, lo que para uno es alto, para otra persona puede ser no tan alto y también va a depender de la situación y del contexto en general. Así que vamos a identificar unas cuantas propiedades que debe tener esta probabilidad. Primero. Esta probabilidad es un número entre cero y uno. La probabilidad es un número y no cualquier número, es un número real. Entre cero y uno. Inclusive. O sea que los extremos también son posibles. Entonces, ¿a qué me refiero con un número real? Que en sí las cifras decimales aquí pueden ser cualquiera. No es que es solamente un número o es cero o es uno, sino que puede ser 0.5, 0.3, 0.125, 0.343, 5291 y así. Cualquier número decimal que nosotros nos planteamos va a ser un número real. Y aquí hacemos una aclaración, aunque se suele dar en porcentaje. Eso es más que todo porque en el lenguaje común, pues, es más entendible de cierta manera decir una probabilidad del 80% a decir una probabilidad de 0.8. Entonces, es más que todo y solemos utilizar porcentajes para una cuestión de mayor entendimiento de qué tan posible es. Entonces, bueno. Tenemos esa probabilidad y. Otra propiedad es que todo evento. Todo evento. Todo evento. Tiene una probabilidad. Una tercera propiedad es que la probabilidad. Del evento imposible. Siguiendo una lógica y si es imposible, entonces qué probabilidad tiene de ocurrir? Pues. Cero. Y bueno, si la probabilidad del evento imposible es de cero. Y faltaría es de cero. Entonces la probabilidad. Del evento seguro. O sea, el evento que estamos seguros que va a ocurrir, que es básicamente el espacio muestral. Es de uno. Y como al final de cuentas, si lo más grande posible. Es uno. Una probabilidad de uno. Entonces la probabilidad de cualquier evento va a estar entre cero y uno. Básicamente es como una correlación entre las propiedades. Y hay más propiedades que luego vamos a ir enumerando en la medida que vayamos construyendo un poco más esta teoría. Pero estas son las primeras nociones de probabilidad que necesitamos. Que es un número real entre cero y uno. O sea que si yo les digo que cierta probabilidad es de 1.5. Eso no puede ocurrir. No es teóricamente aceptable. Mucho menos decir que una probabilidad es un número negativo. Eso no puede ser permitido por esta teoría que estamos viendo aquí. Entonces hay otras propiedades que estas las vamos a desarrollar un poco más la siguiente clase el martes. Puesto que necesitamos de unas herramientas iniciales. Y es que nosotros vamos a ver cómo trabajar con probabilidades de eventos que se construyen a partir de operaciones con eventos. Eso vamos a verlo el martes. Lo que nos interesa en el día de hoy es ver quién me dice a mí cómo calcular la probabilidad. O sea, si yo vengo y digo la probabilidad de este evento es tanto. Entonces, ¿por qué es eso? ¿De dónde surge? Entonces, esa era parte también de la tarea a mano. Y esto está dentro de los enfoques de probabilidad. Entonces, estos enfoques de probabilidad lo que vienen es a explicar cómo se pueden determinar las probabilidades de eventos en específico. Entonces, yo había quedado de investigar un total de tres enfoques distintos. Primero era el enfoque clásico. Luego era el enfoque frecuentista o de frecuencia relativa. Y por último era el subjetivo. Entonces, vamos a empezar con el más sencillo de ellos, que es el subjetivo. El enfoque subjetivo es cuando una persona brinda la probabilidad de un evento basado en sus creencias y o conocimientos. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos de utilización del enfoque subjetivo en probabilidad? Pues, si usted está en una zona costera y le pregunta de repente a un pesquero del lugar que cuál cree que sea la probabilidad de que llueva, para así saber si usted se va a diseñar una salida a bañar, entonces se le puede decir, no exactamente con números, ¿verdad? Pero podría decirle algo como, no, creo que la probabilidad de que llueva es de un 10 a 20%, o sea, no tanta. Entonces, ese estilo de probabilidad es meramente subjetivo, no hay ningún estudio alrededor de eso, no está basado en ninguna otra regla, simplemente en la creencia y aparte los conocimientos que pueda tener la persona del lugar en específico. Entonces, para que quede escrito acá, un ejemplo podría ser que se le pregunta a un pesquero sobre la probabilidad de que llueva en su ciudad y este pues le dice o le dice una probabilidad del 10% o del 20%. Entonces, recuerden que los porcentajes, aunque los estamos dando aquí, en sí no son números del 1, perdón, de entre 0 y 1, porque aquí miramos un 10 y un 20, aparentemente no lo son, pero tenemos que recordar que los porcentajes no es nada más que otra forma de escribir 0.1 en este caso y 0.2. Acuerden que para pasar de porcentaje a número real se divide entre 100 y para ir de perdón, sí, se divide entre 100 y para ir de decimal a porcentaje se multiplica por 100. Eso solo para por si no estábamos seguros de eso. Y a partir de ahí, cualquier situación en la que alguien da una probabilidad basada únicamente en lo que él cree o en lo que él sabe al respecto va a ser un enfoque subjetivo. ¿Qué? Sí, creo que Joder tiene levantada la mano. Dígame. Entraría ahí, por ejemplo, ¿cómo le digo? Cuando la gente compra la lotería, por ejemplo, que no tiene ninguna nada específico, pero ellos creen que va, por decirlo así, coloquial o jugar tal número. Sí, podría entrar aquí. Sí, es perfectamente, ese tipo de pensamiento es perfecto, totalmente subjetivo, por lo tanto, sí podría entrar en esta, en este enfoque. Definitivamente, muy buen ejemplo. Entonces, bueno, seguramente esas personas cuando hacen esa deducción de números, dicen, creo que, o quizás no lo piensan con los números exactamente, pero quizás inconscientemente se razona que tienen un 80, 70% de probabilidad de acertar, entonces se van por ese número y en muchos casos normalmente no les da. Pero en muy pocos casos de repente sí. Entonces, bueno, al final de cuentas es una probabilidad dada en un enfoque subjetivo. Por lo tanto, al ser subjetivo puede ser acertada o puede no serlo. Eso hay que aclararlo aquí. Ahora bien, este era uno de los enfoques, uno de los más sencillos, básicamente. Y bueno, ahora vamos a ir al segundo, o sea, el que es intermedio, el que no es tan complicado, pero ya empieza, ya empezamos a necesitar algunas, realizar algunas operaciones, que es el enfoque frecuentista o de frecuencia relativa. de frecuentista. Entonces, ¿qué sucede en este enfoque? Ustedes, en estadística descriptiva, hicieron seguramente muchas tablas de frecuencia. y tenían ahí sus valores de la variable, su frecuencia absoluta, su frecuencia relativa, porcentual, y todas las que hayan sacado. Entonces, este enfoque dice que si la muestra es grande, entonces la probabilidad de un evento es la frecuencia relativa de su ocurrencia en la muestra. Quizás la descripción no es muy explicativa, no es muy ilustrativa, pero es la más precisa. Ahora, para ilustrarlo y que se entienda mejor, simplemente voy a hacer aquí un bosquejo de una tabla de frecuencia. Bueno, a ver, entonces permítanme hacer una tablita aquí. Ok, entonces nuestra variable vamos a decir que sea digamos que sea estado civil. voy a poner acá arriba para no usar tanto espacio. Estado civil. Y pues vamos a manejar estas posibilidades que son las que nos pueden llegar a interesar en algún tipo de investigación. entonces estado civil de soltero que esté casado que sea divorciado que esté en unión libre o vamos a manejar incluso que pueda estar viudo viudo o viuda y en todos pues considerado también hombres y mujeres. Entonces tenemos nuestra variable aquí. Sabemos que tenemos una frecuencia absoluta que aquí pues me la voy a inventar para con los fines de hacer esto rápido y digamos que aquí tenemos unos 215 solteros que casados hay 193 que divorciados hay 77 en unión libre hay 168 y viudos hay 39 entonces estos cantos que que suma me da vamos a ver vamos a ver si no tengo la cálcula de la mano lo voy a hacer aquí con el teléfono son 215 aquí está o si alguien lo tiene el dato también si me ayuda ok si no me equivoco dan 692 entonces bueno de hecho no ocupamos tanto espacio en sí lo que nos interesa de esto es la frecuencia relativa entonces solo para recordar verdad si se les había olvidado es simplemente tomar la frecuencia absoluta entre el tamaño de muestra entonces esta frecuencia relativa sería 215 entre 692 que da 0.31 da 0.069 pero vamos a dejarlo en 0.31 la segunda es 193 entre 692 es 0.28 así redondeado la tercera sería 77 0.11 luego sería 168 entre 692 0.24 y 39 sería 0.06 vamos a ver si esto está bien hecho debería dar la suma de 1 y en este caso nos queda exactamente 1 está bien entonces aquí construimos nuestra tabla de frecuencia así de manera rápida ahora ¿qué dice el enfoque frecuentista? bueno la probabilidad de ser soltero ¿quién sería? bueno es la frecuencia absoluta 215 entre 692 o sea la frecuencia relativa en este caso nos dio 0.31 o podemos escribirlo también como 31% entonces hay una probabilidad del 31% o de 0.31 de que una persona escogida entre las que fueron tomadas aquí sea soltero ahora ¿qué pasa si yo pregunto cuál es la probabilidad de tener pareja esta es un poquito capciosa puesto que hay dos formas de tenerle pareja según el estado civil que sería bueno con parejas si vamos a decirlo así entonces que sea casado o que sea o que esté en unión libre entonces en este caso pues serían 193 de casado más 168 de unión libre entre los 692 y pues esto nos queda vamos a ver serían 361 entre 692 o sea 0.52 que corresponde a un 52% y así cualquier tipo de evento que yo me invente aquí la probabilidad va a estar dada por eso por la frecuencia relativa entonces así podemos sacar probabilidades de ser viudo de probabilidad de estar divorciado y en sí todas las demás entonces en esencia en esto consiste el enfoque frecuentista que si tenemos una muestra grande así como esta aquí entonces la probabilidad va a estar dada por la frecuencia relativa y porque es necesario que la frecuencia sea grande porque qué pasa si por ejemplo yo tomo solo 5 personas y todas son solteras entonces cuál sería la probabilidad de tener pareja sería 0 y sabemos que eso no tiene ningún tipo de lógica entonces por eso es necesario que en este tipo de enfoque cuando se utilice la muestra o el tamaño de la población utilizada sea grande para que tenga algo de realismo si no entonces vamos a poder obtener probabilidades pero no van a ser no van a contrastar con la realidad en casi nada bien entonces este es el segundo en escala de de sencillez o sea este es el el intermedio el de dificultad intermedia puesto que únicamente hay que saber hacerlo de la clase anterior entonces aparte de eso suele hacer una división así que o analizar lo que está sucediendo así que no es tan complejo este de aquí es el que más complejo suele ser aunque tampoco tanto solo hay que aprender a adaptarse puesto que esto es completamente nuevo es el enfoque clásico que tiene un punto de vista bastante sencillo de entender y es que todos los puntos muestrales son equiprobables ¿qué significa esto? pues que tienen la misma probabilidad entonces utilizar este enfoque nos dice que si yo pongo en una lista todos mis puntos muestrales y selecciono uno de ellos entonces la probabilidad va a ser la misma que hubiese seleccionado otro o el primero o el último o cualquiera esto tiene sentido hasta cierto punto porque si lo escojo al azar entonces debería de poder seleccionar cualquiera con la misma probabilidad entonces por ejemplo retomemos el ejemplo clásico de lanzar un dado entonces ¿qué sabemos de este experimento? pues que su espacio muestral es este sabemos que este es el espacio muestral entonces ¿cómo se calcula la probabilidad aquí? pues la probabilidad de un evento vamos a decir la probabilidad de A es el número de casos favorables para entre el número de casos o en general o del espacio muestral esta fórmula es en general esto es fuera del problema así que esta la pueden anotar y resaltar porque esta fórmula es general independientemente del ejemplo esta se va a cumplir en todos los otros ejemplos entonces bueno si tenemos esa fórmula ¿cuál sería la probabilidad de que cayera un número par? entonces esto nos dice aquí que es una división división entre dos números arriba va a ir el número de casos favorables de A es decir el número de casos siempre dentro del espacio muestral donde el evento se cumple el evento se cumple en dos cuatro y seis son tres casos y abajo va a ir dividido entre el número de casos totales o sea que en este ejemplo serían seis y tres entre seis da cero punto cinco o sea una probabilidad del cincuenta por ciento y aquí hago el comentario de que siempre estoy colocando los porcentajes pero es meramente para ilustrar los dos es preferible para fines de de evaluación que quede como decimal pero hago pongo el porcentaje porque en sí es algo válido pero es preferible que solo lo dejen como decimal para evitar confusiones de cualquier tipo entonces es preferible siempre dejarlo todo en decimal no hace falta colocarlo en porcentaje ok otro otra probabilidad en este caso pues y miremos cuál sería la probabilidad de obtener un número de obtener un un cuatro por ejemplo solamente un cuatro obtener un cuatro cuál sería esa probabilidad pues utilizando el enfoque clásico sería arriba tendría que ir el número de casos en los que esto se cumple que es solamente uno en el cuatro dividido entre seis porque son seis posibilidades y esto creo que nos da cero punto diecisiete déjenme revisar sí cero punto diecisiete y sí entonces aquí estoy redondeando en la segunda cifra pero y bueno de eso vamos a hacer un comentario probablemente en la siguiente clase aquí se lo estamos ilustrando un poco entonces ahora ¿a qué se refiere con que todos los puntos muestrales son equiprobables? veamos ¿cuál sería la probabilidad de obtener un cinco ahora? sería una división entre el número de casos en los que obtenemos un cinco o sea en uno dividido entre el número de casos totales que son seis de nuevo me da cero punto diecisiete igual que el de arriba y si en lugar de cinco hubiese puesto un tres o un dos o un seis o un uno siempre me hubiese quedado esto a eso se refiere con que son equiprobables que todos tienen la misma probabilidad pero ahí no hay que olvidar quiénes todos los puntos muestrales eso es lo que no hay que olvidar que son todos los puntos muestrales no es que todos los eventos tienen la misma probabilidad aquí tenemos uno que ya es distinto el evento de sacar un número par no da no da cero punto diecisiete los que son iguales es si yo solamente tomo uno de estos eso es lo que definimos como punto muestral entonces podemos hacer uno más la probabilidad de no obtener un número entre dos y cinco inclusive inclusive recuerden que es para incluir los dos extremos entonces no queremos obtener un número entre dos y cinco entonces cuáles son los casos favorables para este evento pues si no quiero que estén entre dos y cinco tengo que descartar el dos el tres el cuatro y el cinco qué pasaría si no estuviese esta palabra inclusive si no estuviese entonces este dos y este cinco y si pueden ser posibilidades en este problema ¿por qué? porque los que están entre dos y cinco son tres y cuatro pero se digo inclusive estoy diciendo que también los voy a incluir al dos y al cinco entonces en este ejercicio los que no tienen que ocurrir son estos cuatro de aquí entonces ¿cuáles son los que sí tienen que ocurrir? pues el uno o el seis son dos posibilidades y abajo va dividido entre el número de casos totales que son seis esto pues nos deja 0.33 ahora creo que van observando que es un poco tedioso es un poco complicado o mejor dicho incómodo estar escribiendo todo el evento dentro de estos paréntesis entonces ¿qué se suele hacer? pues que venga yo y diga bueno voy a decir que A sea no obtener un número entre dos y cinco inclusive ¿y para qué hago esto? bueno porque ahora solo me digo bueno la probabilidad de A es ¿quién? y ahora sí procedemos como lo que habíamos hecho antes son dos casos de los seis posibles que es 0.33 entonces es más cómodo y de hecho lo que vamos a hacer a partir de ahora primero ponerle un nombre al evento y luego calcular la probabilidad del evento con ese nombre entonces uno más si yo les digo que calculen la probabilidad del evento B o de un evento que sea vamos a ver si les pido calcule la probabilidad de obtener un número impar y mayor que 4 entonces si este es el ejercicio usted lo que hace es decir bueno mi evento B es obtener un número impar y mayor que 4 le escribe todo eso aquí y luego probabilidad de B ¿de quién va a ser? bueno ¿quiénes de estos de aquí son mayores que 4? únicamente el 5 y el 6 ¿y cuántos de esos dos son impares? solo el 5 entonces solo hay una posibilidad dividido entre las 6 que hay en total y pues esto nos da 0.17 entonces ¿se entiende la idea del enfoque clásico? o hay alguna pregunta bueno bueno si no hay o no vamos a ver ah bueno listo estamos que se entiende entonces bueno si no hay ninguna pregunta entonces creo que hoy vamos a terminar temprano hasta aquí entonces ya el martes vamos a trabajar con unas cuantas propiedades con estas probabilidades vamos a desarrollar unas que son una especie de reglas o propiedades que hay que tener a mano para irlas teniendo como en fórmulas que vamos a empezar a utilizar a partir del martes y de hecho un poquito el día de hoy pero a partir del martes es preferible que ya la clase la la estén o que se preparen para recibirla con su papel lápiz y calculadora para poder hacer los cálculos en el momento y así pueda preguntar de manera más eficiente en caso de que su forma de resolverlo no de o no concuerde con la que se vaya haciendo en clase entonces esa recomendación se las hago porque ya a partir del martes vamos a empezar a utilizar mucho la calculadora vamos a hacer bastantes cálculos así que ya por decirlo así entre comillas la clase se va poniendo más en serio entonces ya les hago esa recomendación y pues vuelvo a preguntar por última vez si no hay alguna duda o pregunta de algún tipo relacionada a la clase bien si no entonces vamos a quedar aquí y vamos a continuar el martes estén atentos siempre al chat de Teleram por cualquier cosa que les llegue a poner y estén revisando frecuentemente el campo virtual buenas noches gracias licenciado dígame es que me tenía una duda de cuándo iba a subir esos ejercicios que digo que iba a subir que es cierto eso se los tengo pendiente lo que pasa es que son son un poquito complicados de diseñar porque si no solamente subiría dos o tres estoy pensando en hacer como una especie de guía pero si este fin de semana lo que voy a hacer es que voy a dejar una los ejercicios junto con lo que hemos visto y voy a agregar unos que vamos a ver así que va a ser como una sola guía por decirlo así de toda esta primera parte ok listo bueno entonces nos vemos el martes buenas noches buenas noches gracias leek gracias Gracias.